bueno saludarte hola me llamo sofierela espero que te guste mi canal si es la primera vez que me gusta gracias por verme y no olvides suscribirte en la parte de abajo si ya me visto anteriormente igualmente agradecido y espero que este vídeo también te gusta bastante así que el día de hoy como ves no tengo ninguna gota de maquillaje va a ser un arreglate conmigo de invierno así que sigue viendo voy ya ya secó lo que es el primer ya me hice lo ya me peiné las pestañas voy a empezar ahora sí con la base el orden va a ser todo un desorden completo así que bueno es la manera que me hago todos los días mi maquillaje empiezo con la base la mega cushion foundation este es el color nude beige es un poco clara pero la manejo muy bien y ya termine con lo que es la aplicación ahora sí de la base paso al corrector el corrector que utilices este últimamente el milani retouch en mi racer me gusta bastante y sobre todo que su tono amarillo me ayuda bastante a lo que es que mi rosa no se vea tan blanco y ya el corrector en la base voy a empezar ahora sí con las paletas van a ser estas dos la eleger shadi slim en el color eternal ice y la el más formate tú la cual viene colores muy bonitos y muy llevables en el día a día agarro lo que es mi brochita para difuminar voy a ir con este color de tan como transición el mismo tiempo para sellar ya cuando tiene un poco más de color paso una brochita más pequeña y voy a agarrar lo que es este color como guinda frambuesa que me gusta bastante la verdad para las esquinas externas nada más que tal de ahí voy a pasar ya no con esta paleta sino con el cuarteto de L.A. Girl voy a pasar con el color de aquí el cual es este sumamente brilloso parte de abajo voy a utilizar este color de acá el cual he utilizado casi en todo el tutorial ese es mi color base con eso ya terminé lo que es los ojos voy a aplicar ahora si lo que es la máscara la máscara que voy a utilizar hoy día es este dúo siempre lo utilizo la verdad que es el Wear and Wear Mega Wear Máscara y el Smashbox is Great en el color black los dos son color black siempre lo utilizo por la parte de arriba y por la parte de abajo me gusta este dúo me trabaja muy bien la diferencia de precio es enorme yo sé pero trabaja excelentemente bien se ve muy bien así que ahora si voy a pasar a lo que es mis cejas este es el paso que más me demoro cuando hago mi maquillaje voy a utilizar este el de el Ultra Precise Brown Pencil me gusta bastante desde que lo he comprado lo estoy utilizando el Shady Slim como que lo intercalo pero entre todas las opciones creo que se parece mucho mucho al Shady Slim de Ellie Gersie siempre lo menciono pero por si acaso si eres nueva Shady Slim de Ellie Gersie es mi favorito así que paso a aplicarlo así que paso a aplicarlo y ya terminé lo que son los dos los ojos, las cejas voy a pasar ahora así lo que ya es mi rostro de nuevo para este momento ya todos los productos han acentuado mi rostro por eso es que me gusta darle un tiempo extra para que los productos acentúen y terminen de sellarse voy a pasar ahora así con lo que es este el contorno de Milani el Contour and Highlight yo lo tengo en el color 4 Medium Dark es un poco oscuro para mi tono de piel pero siento que lo voy a trabajar esta base es un poco oscurita ahora si lo voy a difuminar ¡Gracias! 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 así que como sé que me quedó un poco claro y al difuminarlo se ha ido un poco la intensidad voy a pasar con lo que es un contorno en polvo el cual va a ser para nadie una sorpresa es el Butter Bronzer de Physician Formula en el color bronzer me encanta agarro un poco quito exceso y paso a darle color a mi rostro de paso con esto ya estoy difuminando bien lo que es el primer contorno en crema y dándole más calidad también a mi rostro con este contorno contorno bronceador al mismo tiempo siento que se ve más bonito trato de evitar los polvos porque es invierno pero no me hace daño también tener un poco de polvo en lo que es la área como este color melón meo rojizo voy a llevar no esto va a robar el protagonismo este podría ser no tampoco wow en 5 minutos voy a utilizar este el que es el de wear and while bueno los dos son de wear and while este siento que va a ocupar mucho el ojo así que me voy por este que es el labiales de wear and while este es en blind date eso no es un terminado mate es la versión normal estos labiales son muy cómodos y cuestan un dólar encanta este color ya está el labial lo que es así que bueno no me hago la despedida más larga porque sé que este video en sí ya va a ser largo así que si te gusta el video donde te olvides de suscribirte dejarme un me gusta muy grande en la parte de abajo además todos los productos estarán en la cajita de descripción subo video cada miércoles y sábado a las 8 pm así que de hecho te espero en mi próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!